Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Mano pa' destapar lo miserable del tiempo Cara pa' aguantar la lluvia y el pavimento Ojos pa' descubrir lo que usa el sentimiento Rancho es lo que no tengo supuesto para seguir ¡Ale! 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 Y el aire que me he vuelto a encontrar Es mi libertad y único lugar Y el aire que me he vuelto a encontrar Es mi libertad y único lugar Mano pa' crear en medio de la amenaza Huello pa' levantar cuando la guerra se amasa La vie es para apretar la dicha que se detiene Cuando un vecino aparece Y el aire que me he vuelto a encontrar Es mi libertad y único lugar Y el aire que me he vuelto a encontrar Es mi libertad y único lugar Y el aire que me he vuelto a encontrar ¡Ale! 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 ¡ Y el aire, se me vuelve a encontrar, es mi libertad, mi único lugar. Y el aire, se me vuelve a encontrar, es mi libertad, mi único lugar. Y el aire, se me vuelve a encontrar, es mi libertad, mi único lugar.